¿Cuál es el número de la Policía Nacional? Repítamelo despacio, por favor. Repítamelo despacio y nombre y apellidos, por favor. Bueno, pues dígame el número, dígame el número. Es verdad, el nombre y apellidos no te queda. Dígame el número de identificación, por favor. Bueno, pues consiga la orden judicial, por favor. 9666. Bueno, si está mintiendo todavía es peor, pero bueno. Bueno, usted supongo que sabrá ya cuál es el estatuto del policía, ¿no? Sabrá ya como funcionario del estatuto, ¿no? Al que está sujeto. Genial, genial. Pues ya está. No le tengo que recortar sus deberes y sus aplicaciones. Usted se está pensando que se ha encontrado aquí con cuatro extranjeros que les puede colar la munda. Y no. No, que no, que se están sobrepasando. ¿Qué no ponen? ¿Qué no ponen? Estamos alejados. Estamos alejados. Solamente hay una cámara grabando. Que no es provocar, tío. Tú no puedes aparecer en una casa privada sin un reino policial y decir que tiro a la puerta sin identificarte como funcionaria de la policía, Menso. ¿Y qué coño es ese un cuatro colgados en plan disfrazados? Que no, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola, buenos días. Soy Emilio García, periodista y youtuber. Dirijo un pequeño periódico local. Y hoy os voy a hablar de unas imágenes que dieron mucho que hablar ayer, mucho rubelo. Una operación policial, entre comillas, de unos agentes de la policía, y no estamos hablando de una dictadura ni era Corea del Norte, ni Cuba, ni... Era España. Unos policías pegando una patada a la puerta para entrar a una fiesta porque el gobierno de España ha cancelado los derechos y libertades fundamentales constitucionales como la libertad de reunión, con un falso estado de alarma ilegal, y esto no lo digo yo, lo dicen todos los juristas, Gisbert, abogados como Asier, etc., el estado de alarma solo se podía prorrogar con el consenso durante 15 días, y llevamos 6 meses, y quieren hacerlo. O sea, tenemos un gobierno comunista, socialista, que hace cosas ilegales, que atenta contra los derechos y libertades fundamentales, libertad de circulación de las personas, y no pasa nada. Y tenemos una policía que, oye, tú cuando tienes un piso ocupado, el piso ahí está ocupado, tú cuando tienes un problema y te roban, allá te jorbas, pero cuando les manda a hacer el gobierno o lo que sea, te pegan una patada a la puerta, o te detienen, o simplemente a ti por ser ciudadano normal, te multan. A ver, en España es mucho más fácil ser multado siendo ciudadano normal, tú vete, yo qué sé, y pásate 10 km por hora de velocidad y te viene la Guardia Civil de Tráfico, y va, ser inmigrante ilegal en patera, y te van a recibir con los brazos abiertos y te dan mantitas. Oye, sal a la calle con el toque de queda ilegal, aunque sea inconstitucional el toque de queda, y multa, o sea, y te digo inconstitucional porque te estoy hablando de Castilla y León. En Castilla y León, la Guardia Civil, me mandó a mí en su delegación de gobierno, porque trabajo en un periódico, una nota de prensa que se pasó de uno a otro bando. O sea, al principio dijeron que no, que ellos, gobierno de España, respetaban la ley del gobierno de España, y luego parece ser que acataron la orden inconstitucional y ilegal, y no es que lo digan yo. Es que hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que declaró el toque de queda de Castilla y León dos horas antes ilegal. Dos horas antes que el resto de España. Y lo dijo Illa cuando estaba en aquel entonces el ministro Illa, que el toque de queda era ilegal, pero que los castellanos y leoneses le hiciésemos caso, o sea, que hiciésemos caso a una cosa ilegal. ¿Por qué un ministro del gobierno de España puede pedir a unos ciudadanos que hagan caso a una cosa ilegal? Porque ellos están haciendo cosas ilegales. Pero claro, ¿de quién es la Fiscalía? Lo dijo Pedro Sánchez. Ha multado la Fiscalía, no sé, el Tribunal Constitucional, está acatando la Constitución. O sea, tenemos un Tribunal Constitucional, claro. Si ellos, los políticos, manejan el cotarro, y manejan sobre todo a la policía, ¿quién nos defiende a los ciudadanos? Nadie, los periodistas alguna vez, y luego somos criticados, yo he defendido muchas veces a Ciudadanos, y sacas imágenes como esta que mostraron todas las televisiones ayer. Y el agradecimiento a los ciudadanos muchas veces ha sido insultarme a mí. Anda, que no estoy yo, he insultado por redes sociales. Bueno, os continúo con el tema, pero... Os voy a mostrar lo fácil que puede ser multar a cualquier ciudadano. Yo ahora mismo, en España, tal como estoy en la ley, podía ser detenido por tráfico de drogas. No tengo drogas, pero os voy a mostrar unas pruebas. Pues esto es una báscula de precisión, que la utilizamos en la oficina del periódico para mandar cartas, porque una carta pesa 21 gramos, y hasta 21 gramos puedes usar una fracción, una tarifa, poner un sello, y si pesa 22 gramos, tienes que poner otra tarifa y otro sello diferente, ¿no? Pues por eso tengo una báscula de precisión, no es para pesar cocaína ni heroína. Y lo otro, pues, son simplemente unos billetes de 50 y unos de 20, pues, podría haber añadido unos de 5 y unos de 10, y os puedo poner aquí decenas de fotos que estos son los hallazgos que la Guardia Civil o la Policía Nacional hace muchas detenciones o redadas antidrogas. O sea, te manda... Bueno, a veces ni báscula, ¿eh? Pero te manda un listado así, un montón de billetitos colocados, le hemos encontrado... Y yo qué sé... 300 euros, 500 euros, se supone que vienen de la venta de drogas. Claro, ya sé que esto es... Y en un juicio no llegaría nada, pero a mí, si me quisieran ahora detener, viene ahora una patrulla policial a mi casa, o a la oficina, y de repente me encuentran dinero. A la Pantoja se lo encontraron, ¿no? Puede ser de dudosa procedencia y tengo que explicar de dónde viene mi dinero. Bueno, de ganar, ¿no? Pero tendría ya que demostrar yo que no es de algo ilegal. La báscula... Joder, va a pesar cartas. Pero bueno, ellos pueden decir que... Y bueno, es que hasta detenciones por un gramo de cocaína... O sea, que no os extrañe que... Que puedan dar una patada en la puerta, entrar a un piso, decir que el piso no es morada. Lo decía ayer Gisbert, lo estuve viendo en el directo. Es jurista. Decía que esto es ilegal, pero como muchas cosas que ocurren en España. Os voy a decir, en España está hecha la ley a favor del delincuente y del político. O sea, nadie ha detenido a ningún ministro, ni consejero del gobierno. Yo creo que Francisco Igea, sí, vicepresidente, consejero, no sé qué, de Sanidad de Castilla y León, ha incumplido la ley. Y no lo digo yo. Lo dijo el Tribunal Superior de Justicia y sentencia firme. Toque de queda. El gobierno de España estableció que se podían poner una hora antes y una hora después y la hora menor era a las 10. Él lo puso a las 8. Le dijo ella. Eso es ilegal. Se recurrió entre los tribunales. Los tribunales dieron la razón al gobierno de España y el toque de queda era ilegal. La Guardia Civil multó o propuso para sanción y a la policía también a gente que salió a las 8 y 5 de casa. Como propusieron para sanción a la primera ola, si cuando estábamos todos confinados, pues a un señor que se marchó al monte a pescar o se fue a mitad del río porque iba a contagiar a las truchas el virus o a los conejos. Esta es la función. Esta es la policía en España. Esta es la policía que tenemos. Tú mañana vas y te los encuentras en la muda de Bilbao, o sea, de Vizcaya, Cantabria y te proponen para sanción. Pero el paso fronterizo, pues a veces estaban, ayer lo vi en el teledero, por la mañana estaban, por la tarde no. Pero, oye, para que el ciudadano español no vaya... Pero si tú eres un ilegal que vienes en Patera, tienes todos los derechos. Y porque él respeta los derechos del inmigrante ilegal que luego dicen que... Porque, claro, les llaman racistas. Entonces, hay que respetar... Pero los españoles no tenemos derechos. Te pueden dar una patada a la puerta, te pueden entrar en tu casa, te pueden multar o proponer para sanción por estar a las 8 y 5 de la tarde en la calle, ¿no? O te pueden... Hoy te ha saltado el confinamiento perimetral, pero Mañueco se marcha a Galicia y no le pasa nada. ¿No? Anda que no hace cosas... Claro, pero... ¿Quién va a multar al gobierno? El gobierno es intocable. ¿Y quién va a multar a la policía? Bueno, la policía todavía tiene más posibilidades de ser multada. Espero que... que alguien tome cartas en el asunto y... y se dejen de violar los derechos constitucionales. La libertad de circulación amparada por un toque de... un estado de alarma. A ver, el toque de queda es para impedirnos esto, para la libertad de circulación. Y luego el estado de alarma, que era cada 15 días que se tenía que aprobar, que lo aprobó este por 6 meses y ahora lo quiere prorrogarnos y si por un año o no sé cuánto más lo quiere prorrogar, quiere que estemos en estado de alarma permanente para qué? Para violarnos. O sea, Pedro Sánchez e Irene Montero, gobierno de España. fíjate los que protegen la igualdad de los ciudadanos de clase baja y esta señora la... Irene Montero está contra la violación pero sólo de hombres a mujeres. Cuando el gobierno de España viola los derechos y libertades fundamentales a los españoles no pasa nada. Se cargan todos los artículos fundamentales todos los derechos fundamentales de la constitución están siendo violados sistemáticamente por el gobierno de España o los gobiernos de las diferentes comunidades autónomas pero como tienen la fiscalía comprada y tienen la policía a sus órdenes ningún policía va a decir mira no es ilegal es inconstitucional es tú puedes prohibir yo que sé que a la gente se junte que tampoco se podría prohibir pero bueno hay una epidemia de suena tierra le recomendamos que no se junte no haya aglomeraciones o que respeten unas medidas sanitarias vale puedes recomendar lo que quieras libertad prohibir la libertad de reunión no, no te juntes en tu casa no circules con el no te vayas a Asturias no te vayas a la playa o te vamos a poner ya mascarilla en la playa y en o sea a ver lo de la mascarilla en la playa vacía como en mitad del monte en mitad del campo esto es el latrocínio puro y duro bueno como lo que hace la DGT multando a los españoles en las carteras oye viene alguien ilegal y no le pasa nada es tú tiene que recaudar ¿de quién va a recaudar? del que viene en partera no recaudan de los españoles entonces te ponen para sanción ¿por qué? porque le sale a ellos de los cojones y se inventan cosas injustas a todas luces a ver lo de la mascarilla obligatoria en sitios vacíos es injusto y lo del pasaporte sanitario rayalo inconstitucional el derecho a la protección de datos o sea vamos viola están violando llevan un año el gobierno los ministros violando derechos y libertades fundamentales ministros y presidentes de comunidades autónomas violando violando y claro tienen la policía sus órdenes la policía no va a decir oye Pedro Sánchez te detengo porque has violado el artículo 19 de la constitución española o estás permitiendo que el presidente yo que sé Feijó viole mira de Feijó voy a hablar porque ayer buscando unas declaraciones de la ministra encontré otras en la misma rueda de prensa y tengo para otro vídeo bueno tenemos a la policía violando a los ciudadanos y están violando 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 y como ¿de quién es la fiscalía? pues esto nos pueden ir tú puedes ir normal por la carretera y de repente sin que hayas hecho nada te para la Guardia Civil ¿por qué? porque le sale de los cojones ¿has cometido algún delito? no ¿has cometido alguna inflación? no ¿ibas circulando mal? no pero ellos te paran porque les da la gana ¿les llamas a la Guardia Civil porque hay un ladrón en tu casa? o hay un ocupa no pueden hacer nada porque no tienen orden judicial pero en la carretera aunque no hayas hecho nada ellos te paran te piden documentación imagínate que luego el error de la gente de la documentación hay resistencia a la autoridad delito multa ya desacarto tiene una serie de normas y leyes o sea que todo lo que quieran como que te quieran pillar te pillan no hay derechos ni libertades ni las fundamentales están respetando así que no nos extraña que veamos a un un atajo de policías pegando patadas en la puerta para entrar a una fiesta que puede ser ilegal o no estar permitida ¿por qué? porque han permitido un toque de queda ilegal y porque están violando la libertad de reunión por pero vamos están violando todos los derechos y libertades fundamentales día tras día y esto es un asco muy buenos días si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like muchas gracias